Hoy te voy a enseñar a crear ilustraciones en Photoshop utilizando pinceles y patrones Esto le va a dar un toque muy pero muy artístico que te va a gustar muchísimo Recuerda que si te gusta y es muy útil esta información para ti Te agradezco muchísimo si te suscribes a Creana Y muchísimo mejor si compras un curso o membresía siguiendo el link que te voy a dejar en la descripción Primeramente decir que este tutorial, de hecho vamos a buscarlo por acá Este tutorial lo estoy sacando de un curso de Domestika El curso se llama, a ver, se me perdió El curso se llama Ilustración Digital con Texturas en Photoshop Entonces básicamente de ahí saqué este conocimiento Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a Archivo, Nuevo Y vamos a crear un Canva de 3000x3000 a 300 en RGB Y luego vamos a ir a esta herramienta que ya la había puesto en otro video anterior Que voy a dejar por aquí arriba Y aquí vas a buscar el animal que quieres dibujar Para mi caso va a ser un pez Entonces aquí este pez lo tengo por acá guardado Y lo que voy a hacer es que me lo voy a arrastrar a Photoshop Y aquí le voy a cambiar la opacidad Se lo voy a poner más como más así Y voy a dar Enter para que aplique el cambio Selecciono esta herramienta Y aquí voy a crear una nueva capa A esta le voy a poner de nombre Le voy a poner Template Y aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar un pincel Que tenga más o menos como este tipo de... O sea que sea más o menos como este tipo Entonces aquí yo puedo dibujar... O sea lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer una abstracción de las formas O simplificación de las formas Aquí no es... no... La idea no es que seamos pues como muy perfectos Con respecto a delinear la... Lo que estamos dibujando Y si quieres pues puedes lograr líneas más suavizadas Viniendo acá a Smoothing Y aquí puedes poner un 95 o un 100% si quieres A mí me gusta dejarlo al 0% porque me interesa ver si voy mejorando mi pulso Entonces... Pero sí habrán ocasiones donde necesitamos que la línea se suavice Pues porque aún no tenemos digamos como muy buen pulso Entonces se puede utilizar ese recurso Para mí ha sido bastante complicado la verdad El pulso aquí o sea es demasiado complicado Pues al menos para mí En la tableta se me dificulta bastante Pero pues sí veo mejoras No muy rápidas la verdad pero sí las veo Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos también practicando Estamos practicando por un lado nuestro pulso Y por otro lado estamos practicando la abstracción de las cosas O sea como las podemos simplificar con formas básicas Formas orgánicas Y luego vamos a venir por acá Vamos a poner la... Alita O la aleta Y aquí vamos a poner esta parte de acá que se ve como tan rara La voy a poner más... no sé cómo más así Más simple Y vamos a hacer aquí esta división Y aquí podríamos decir que van a ir las branches O no sé si se dice así Y listo Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a quitar esta parte Y pues puedo venir por acá Voy a presionar la de enano Y si quiero pues puedo pulir un poquito más eso Aunque no es necesario pero la verdad Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva capa Pero esta capa va a ser una capa de color sólido Entonces vamos a ponerle cualquier color que nosotros queramos Digamos por ejemplo pues que va a ser como naranja Y luego lo que voy a hacer es que voy a dar clic en este cuadrito de acá Y voy a presionar control y Control y de iglesia Y entonces de esta forma invertimos esta máscara Ahora lo que voy a hacer es que tengo que tener acá seleccionados O sea los colores que tienen que haber acá es el negro y el blanco El negro lo que hace es que Ya no me acuerdo Voy a dar B Bueno el blanco lo que hace es que descubre Y si presiono X el negro borra A ver yo veo Vamos a poner blanco Y si pongo negro y le hago encima borra Entonces esto lo que nos hace es que nos facilita la labor de borrar Y dibujar con el mismo tipo de pincel O sea con la misma textura Entonces voy a venir por acá Y voy a escoger alguno de estos Es muy posible que no tengas estos mismos pinceles Pero no importa La verdad es como que intentes con pinceles de diferentes texturas O una textura que se emeje bastante a esta Vamos a ver cual me gusta Podría ser algo como así Listo Entonces aquí cuando tengo el blanco de frente Entonces estamos pintando Es muy importante que estemos parados encima de este cuadrito Entonces aquí lo que voy a hacer yo es que voy a dibujar toda esta primera forma básica Y luego lo que voy a hacer es que voy a pulir los bordes Entonces si presiono X vamos a ver que borro con el mismo tipo de textura Aunque la verdad es que este pincel no es como muy amigable para borrar Porque es la forma como que dificulta borrar Pero bueno Entonces vamos a hacer primero esta primera parte Aquí lo que podemos hacer es que podemos traernos esta capa hacia acá hacia arriba Y si queremos podemos ponerla en multiplicar o algo así Para que nos deje ver mejor el delineado Y aquí lo que puedo hacer es que voy a cambiar un poquito el tamaño Pero como decía este Y voy a presionar X Y aquí vea muy importante que presionamos D de dedo para volver a resetear los colores Y aquí vea muy importante que estemos parados acá Y vamos a poner el negro para borrar Entonces acá es importante que elijamos un pincel que nos permita pulir bien las formas En los bordes Vamos a ver acá Vamos a quitar esto Vamos a ver si estamos puliendo bien Yo por lo que veo Entonces voy a volver a poner el template Y voy a ir puliendo acá estos bordes Y muy importante que tengas en cuenta que estos pinceles no tienen que ser los mismos Pues como para que no te limites porque no tienes este pincel Que a mi me pasa mucho eso La verdad es que no es necesario tener este mismo pincel Puedes ir a Google y buscar no sé Pinceles gratis Photoshop Y vas a encontrar muchos pinceles gratuitos Pues con diferentes texturas No va a ser pues como muy igual a esta O puede que sí Encuentres una similar Pero aquí lo importante es que pruebes diferentes tipos de texturas Y pruebes la técnica como tal Porque es una técnica que es bastante larga Pero que a la vez practicas un montón de cosas Ahorita más adelante te voy a mostrar Cómo puedes buscar en YouTube Para crear diferentes tipos de patrones Entonces de esa forma pues puedas crear tantas variaciones como quieras Lo bueno de la técnica Es que siempre que lo hagas te va a quedar diferente Porque no tiene pues como un patrón definido de cómo va a quedar Entonces listo Aquí la idea entonces es acabar de pulir esto Como pueden notar en este cuadrito de acá Pues todo el tiempo estoy presionando X Ya sea para borrar Como vemos va cambiando Ya sea para borrar o para pintar Entonces es lo que lo hace tan fácil Porque si yo quisiera Pues podría hacerlo de otra forma Que te voy a mostrar ahorita Pero esa forma es más lento Pues la verdad es que El hecho de que haya una tecla Con la cual pueda cambiar entre ambas cosas Vuelve más fácil el proceso Vamos a ver si Yo creo que aquí ya terminé de pulir esta parte Vamos a quitar esto Y si quiero pues puedo acabar acá de pulir mejor Vamos a pintar acá un poquitico más Y la idea no es pues que quede tan poco perfecto la verdad Vamos a venir por acá Y podríamos invertir muchísimo más tiempo Pues organizándolo La verdad es que entiendas Lo que me importa en este momento Como en muchos de los videos Es que entiendas el concepto Y que lo practiques Para que veas resultados diferentes Porque pues como te digo Cada que lo hagas Vas a tener un resultado diferente Y algunos resultados puede que no te gusten La idea es que no te desanimes Pues si en el primer intento No te queda algo que te guste mucho Lo que puedes hacer es intentar nuevamente En principio pues por ejemplo Ahí pues a mí me prestaría Que todavía sea como feito Pero no sé Luego entonces lo que voy a hacer Es que voy a empezar a aplicar patrones Entonces voy a venir Y voy a presionar F5 Y me voy a robar otro A ver yo voy a traer otro Otro pincel que me guste Y a mí me gusta este Vamos a ver como está de grandes Entonces lo voy a poner más grande Y lo que puedo hacer es que puedo venir Y puedo empezar a crear Como una especie de patrón Que es a lo que se refiere El título como tal Y ahorita te voy a mostrar Como Aprender a dibujar diferentes tipos de patrones Y listo Ahora entonces lo voy a hacer De para este lado Y listo Ahorita entonces lo que puedo hacer también Es empezar a montarle como unos punticos Listo Entonces ya terminamos la primera parte Ahora si quiero Pues puedo seguir dibujando Las otras partes En la misma capa O si quiero la puedo separar No sé por si de pronto Le quiero cambiar de color Entonces vamos a empezar A dibujar las aletas Entonces este por ejemplo Le podemos poner Cuerpo Y lo que voy a hacer Es que voy a dar clic acá Solid color Y No este color no me gusta Vamos a copiar acá Vamos a copiar este color Y vamos a venir acá nuevamente Solid color Y aquí vamos a poner este Venimos acá Presionamos control y Y volvemos otra vez A encender nuestra Nuestra plantilla Y vamos a dibujar esta parte de acá Entonces si quiero Puedo presionar el Clic derecho O el botón El botón que tenga asignado Para clic derecho En el Stylus Y voy a ver si por acá Sí Entonces esta es la que Estaba utilizando ahorita Y vamos a pararnos Encima de este cuadrito Muy importante Y vamos a cambiar A blanco Y vamos a acabar de dibujar esto Entonces vamos a venir por acá Y vamos a pintar este pedacito Y Y Y yo creo que Ya Entonces lo voy a poner un poquito más pequeñito Lo puedes cambiar de tamaño Si lo puedes cambiar desde acá Das en esta flechita Y aquí en 6 Se lo cambias Y voy a presionar X Para borrar Acuérdate Cuando el color De negro Está de frente Borra Y cuando el color Blanco está de frente Es el que dibuja Como vemos Hay cosas que no las Borra muy bien A ver si presionamos E No Con E Aquí es como al revés Aquí con la E Hay que tener el blanco De frente Entonces la E No es para borrar Pero también funciona Con los colores Porque estamos trabajando Sobre una Sobre una máscara Entonces vamos a borrar Estas partecitas de acá Y vamos a ver Cómo se ve así Entonces como vemos Lo borramos con el E Pero como vemos No se ve texturizado Entonces voy a presionar B De banano Y aquí en vez de borrar Lo que hace es que dibuja Entonces vamos a ir por acá Voy a presionar X Voy a borrar ciertas cositas Y yo creo que está quedando Super genial Y voy aquí a dibujar Este pedacito Nuevamente voy a presionar X Y yo creo que Ah bueno Aquí voy a presionar nuevamente X Y aquí voy a llenar Este pedacito de acá Y listo Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a formar el ojo Que estamos viendo por acá Entonces Aquí lo que voy a hacer Es que voy a borrar Esta parte de acá Entonces Con negro borro Vamos a ver cómo se ve Como vemos No lo borra del todo Porque es un pincel Que lo estamos viendo Con la textura Vamos a ver cómo se ve así Me gusta Y a la vez no me gusta Vamos a presionar acá X Para dibujar esta parte De lo Que era más común Como así Sin embargo Si quiero pues como más precisión Puedo presionar la tecla L Y puedo seleccionar esta parte de acá Y puedo presionar X Para borrar Y borro esa parte en específico Presiono control D Y listo Ahorita entonces Lo que voy a hacer Es que voy a presionar B De banano Nuevamente Lo sea el pincel Y voy a hacerle Por donde iban Estas cositas Y va Acá así Que algo que me guste Y yo creo que No, yo creo que las voy a hacer mejor Yo manual Sin mirar No, no me gusta Vamos a venir acá Y creo que Las voy a dejar así por ahora Entonces listo Vamos a venir acá Y vamos a mirar En el template Y vamos a crear Las Vamos a decir Que esta es la cabeza Y luego Vamos a venir otra vez A solid color Y vamos a Pero me hubiera copiado Primero el color Entonces voy a Copiarlo Y nuevamente Acá Acá Y aquí ponemos este color Damos clic en ok Venimos a este cuadrito de acá Presionamos control y Y listo Entonces aquí Lo que puedo hacer Es que Puedo empezar acá A dibujar Sobre las Aletas Entonces voy a poner Un poquito más grande El pincel Y voy a Venir acá Muy importante Estar parado acá Y con el blanco De frente Vamos a empezar A dibujar Entonces aquí Yo creo que Lo que podríamos hacer Sería Cambiar de De pincel Podemos dar F5 Y si queremos Podemos cambiar De pincel A otro No sé Otro que sea Más Más raro No 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 Ya había encontrado En estos días Uno que me había gustado Muchísimo Y yo no lo veo ¿Dónde estáis? No Eso no los de Kyle Wester que son los que traen normalmente Photoshop son geniales no, como que no me va a gustar ninguno entonces lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a venir acá y voy a escoger este mismo carboncillo y lo que voy a hacer es que voy a dibujar voy a poner otra especie de patrón vamos a venir acá obviamente sería mejor que fuera más pulido pero es porque el video está como muy larguillo entonces listo aquí lo que voy a hacer es que voy a presionar voy a ponerlo más grande y voy a presionar X para borrar vamos a borrar acá estos pedacitos vamos a borrar acá y vamos a borrar acá como te digo puedes utilizar de pronto un pincel que tenga no sé que tenga una textura como tipo escamas o algo así y pues va a quedar también genial esto aquí también es como empezar a observar bastante las texturas que tiene el animal o el objeto que estemos dibujando vamos a ver cómo se ve y vamos a prender este también y vamos a apagar este listo a mí me gusta como se ve entonces vamos a venir a aquí vamos a prender nuevamente este y a esta le vamos a dar una textura que es similar pero con las rayas para los otros lados entonces vamos a venir acá y vamos a hacerlas así como te digo yo ya había encontrado una textura que me había gustado mucho para las aletas pero pues volver a encontrarla va a ser difícil por ejemplo vemos que a mí no me quedan muy derechas que digamos las líneas que van hacia esta orientación pero como te digo también aquí puedes practicar muchísimo también podrías hacer algo para que por si de pronto te da miedo tirar líneas que vayan a dañar esta parte acá entonces pues podríamos hacer la de venir y con L del oro seleccionar la herramienta de de lazo ya te voy a mostrar en un momento donde la ves en el panel de herramientas o en el área de herramientas es esta de acá entonces si quieres le puedes sumar a la selección o le puedes restar le puedes sumar a la selección presionando shift y le puedes restar presionando alt y lo tiras hacia afuera entonces alt y tiras hacia afuera pero aquí entonces ya me quedo bien entonces lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a hacer lo mismo que estaba haciendo ahorita pero entonces como vemos ya no se sale entonces voy a venir acá y así estoy más tranquilo que de pronto no me vaya a tirar cosas que ya estén bien entonces aquí vamos a venir y ni siquiera le puedo tirar también acá una cuadrícula y puedo presionar control D de dedo control D y vengo acá y miro como va quedando entonces a mi me parece que está quedando super bien ahora vamos a venir acá y lo que puedo hacer acá es que puedo dibujar no se puedo dibujar triángulos no me gusta mucho como quedaron pero bueno lo importante es que tenga la idea a ver yo veo no sé quedaron como muy raros mmm sí quedaron muy raros pero bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a venir acá y voy a hacer lo mismo con la L del oro voy a venir acá y esto va a ser mucho más difícil de delinear con esto entonces como vemos me queda super torcido aprender a dibujar con aprender a tener pulso por ejemplo con esta herramienta de lazo es super importante sería super que practiques bastante con unas formas pues con formas así que son formas orgánicas incluso con formas básicas también pues como óvalos círculos y eso te va a permitir luego implementar técnicas que son basadas en en selección y luego pintar así con texturas como estamos haciendo en este momento con este tipo de pinceles eso te da una ventaja grandísima ah ¿qué hice? listo entonces aquí L para restarla a la selección no sé a veces esto como que tiene sus bugs y deja de funcionar listo ahorita lo que voy a hacer es que voy a venir a F5 voy a presionar F5 y voy a a ver si con estos punticos como se ve como se ve sin esto y bueno ahí le puedo dar pues como otro tipo de apariencia con los punticos y puedo probar cuantas texturas quiera la otra forma a ver voy a presionar control D digamos que por ejemplo se te pierde la selección y dices como que yo no quería que se me perdiera la selección entonces puedes presionar control shift más la tecla D y vuelve si recuperas voy a presionar X un poquito como para difuminar los bordes que no se vean como tal y voy a presionar control D listo yo creería que aquí sería mejor en esta letra sería mejor un patrón más sencillo como tipo este o unos circulitos algo así para que sea mucho mejor lo último que te quiero mostrar es la otra forma que existe para borrar dibujar y borrar con el mismo con la misma textura del pincel entonces aquí como vemos tengo esta textura listo si yo por ejemplo presiono E pues voy a borrar pero borro así y no es lo óptimo entonces teniendo B presionado o sea no presionado sino teniendo la herramienta de brush o de pincel lo que voy a hacer es que voy a venir acá y voy a dar clic donde dice clear entonces de esta forma puedo borrar con el mismo tipo de textura la herramienta que te decía ahorita que te iba a mostrar con cual estaba cuando presiono L la herramienta que se selecciona es normalmente esta la de lazo pero puede que la tengas ya en esta entonces si quieres cambiar entre las tres que hay aquí mismo puedes presionar shift L entonces como vemos voy cambiando entre las tres que hay ahí guardadas en este mismo cuadrito entonces como te decía con esta opción del clear del pincel pues tanto en normal dibujas pintas y en clear borras pero es mucho más fácil siguiendo esta técnica que nos recomiendan aquí te iba a ir sin mostrarte algo que te había recomendado que te había prometido y es esto venir a youtube poner esto drawing patterns y aquí vas a encontrar por ejemplo este video que se ve genial este o este entonces ahí tendrías un montón de patrones para que puedas empezar a aplicarlos a tus ilustraciones hasta que este video recuerda que si tienes cualquier duda o aporte son siempre bienvenidos en la sección de comentarios recuerda suscribirte comentar o compartir nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.